Sí, sí, efectivamente ayer aproximadamente a las 18 horas recibimos un llamado de un vecino ahí de la zona informándonos sobre un incendio que se estaba llevando a cabo ahí en las inmediaciones de la ruta 150 para ser específico más a la altura del río. Sí, bueno, entonces de inmediato sale el personal que estaba de guardia, también bajo mi cargo. Una vez, bueno, al llegar al lugar, sí, constituimos que sí era un incendio, así que de inmediato se procedió a realizar todas las maniobras de control y extinción del incendio junto con el personal del destacamento número 2 y también con el personal de protección civil, bueno, en este caso el señor Nicolás Pérez, haciendo todo el apoyo logístico con un camión cisterna y todo lo que haga falta. ¿Se pudo sofocar ahí en el momento? Sí, 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 efectivamente sí se logró sofocar al poco tiempo del que llegamos, así que fue bastante rápido el accionar tanto de bomberos voluntarios como de bomberos de la policía y, bueno, también del señor Nicolás Pérez con su gestión a través de para conseguir un camión cisterna, todas las cosas aquí. Tuvimos la oportunidad de llegar hasta la planta de tratamiento de residuos sólidos y urbanos en lo que sería parte de la escombrera municipal, por así decirlo. Bueno, también agradecerle ahí la oportunidad al señor Nicolás Pérez, quien fue quien nos convocó en esta vez para poder acompañarlo. La charla, bueno, se basó en todo lo que sería uso y trabajo de extintores en caso de alguna emergencia, porque sabemos que por ahí hay mucha gente que capaz que lo sepa utilizar o capaz que no lo sabe, entonces siempre es bueno recordarle a toda la gente el manejo correcto del matafuego.